Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Alberto? Bienvenido. Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenido a Rosario. Bueno, un placer para mí. ¿Han estado por esta zona? ¿Han estado por estos lados de la Argentina? No, yo a Rosario no he ido. Yo sí que estuve hace mucho tiempo, pero le di más al norte, le di más al norte, a Tucumán y toda esa zona. Tienen una predilección los músicos por esa zona, ¿no? Aparte hay varios paisajes muy interesantes para grabar y eso. Sí, bueno, o sea, yo de aquellas es verdad que no era por nada musical, ¿no? Era un viaje hace muchísimos años y, bueno, pues más que por placer y por conocer, ¿no? No tanto enfocado al ámbito musical, pero sí que es verdad que la zona norte, pues bueno, ahí a estar cerca ya de Bolivia y todo esto, ¿no? Pues me acuerdo del Cerro de los Siete Colores, por eso que dices de los paisajes y una zona preciosa. Bueno, esperemos que pronto los tengamos por acá, pero por cuestiones musicales, ¿no? Que podamos ustedes conocer un poco la ciudad y nosotros disfrutar de la música de ustedes. Ojalá, ojalá. Estaremos encantados. En cuanto podamos, sin duda. Nos metemos de lleno en la banda. Quiero hacer un poco un recorrido por todo lo que es la banda desde sus comienzos. Quizás hay gente que no conozca la banda y otras que sí, que de hecho son más las que sí que las que no. Pero siempre me intrigan los nombres de las bandas. Me parece que atrás de cada nombre hay una historia y un porqué. Y vos sabes que cuando me dieron la nota con vos y vi el nombre de la banda, me dio mucha curiosidad. Y me gustaría saber por qué la banda llama a tu otra bonita. Bueno, pues esta es una pregunta eterna, ¿no? Que persigue a la banda y que nunca, nunca hemos desvelado. Nunca hemos dicho de dónde venía el nombre ni por qué el significado concreto. Siempre lo hemos dejado un poco a la libre interpretación de la gente, ¿no? Y de que cada uno le da un significado a qué es para él su otra bonita, ¿no? Entonces lo dejamos bastante en el aire siempre. Aunque tenga un significado. Yo calculo que lo debe tener, yo calculo que lo debe tener, pero bueno. Lo vamos a dejar ahí para que, para el libre albedrío de la gente. Están presentando un nuevo single de un nuevo material. Estuve escuchando un poco, la verdad que me gustó mucho el tema. Me gustaría hablar un poco sobre él. Y también sobre el video. El video me fascinó. La fusión que tiene ese video es tremenda. No podés despegar la vista de la pantalla. Y llama la atención, porque pareciera que estás metido en el medio de una película por momento. Pues sí, pues a ver, ¿qué te voy a contar? El tema de Al Revés para nosotros es un gran tema, ¿no? Y sí que es verdad que en esta etapa del grupo, pues algo que habíamos dejado muy de lado, ¿no? Que era el tema de los videoclips. Ahora le estamos dando una importancia tremenda. Además sabemos aquí quizás, bueno, en Europa a lo mejor, la música sí que se consume más a través de plataformas como Spotify y tal. Pero sabemos que en Latinoamérica, por ejemplo, un canal muy importante es el de los videos y el de YouTube. Entonces queríamos darle muchísima más importancia. Evidentemente a medida que la banda va creciendo, ¿no? Pues se le pueden dar más importancia a ciertas cosas que antes a lo mejor las dejabas ahí. Porque simplemente no podías. No podías abarcarlo todo, ¿no? Porque no tenías ese poder económico para poder hacer esas cosas. Entonces le estamos dando mucha importancia a los videos. Y como tú dices, el video nos gusta mucho, el cine. A nosotros nos gusta mucho el cine. Y bueno, pues le queríamos dar esa onda un poco cinematográfica a los videos. Y creo que se está consiguiendo, ¿no? Por lo menos en los últimos dos videos que hemos sacado, en el de la verdad y en el de al revés, se está consiguiendo ese resultado. Acá en Argentina, sacándote un poco del video para llevarlo un poco más adelante después y volver a lo musical, yo leía que ustedes son de Madrid. Sí. Y a las bandas acá, por ahí, por momentos, le cuesta mucho llegar a ser conocidas. Y me intriga un poco, a medida que empiezo a entrevistar gente que no es de la zona ni de Latinoamérica, saber cómo es el proceso de quizás llegar a la fama por ponerle un techo, ¿no? O llegar a ser populares o conocidos. ¿Cómo es allá? ¿Cómo lo tuvieron que apariar ustedes? ¿Cuánto le costó? ¿Cuántos sacrificios le pusieron? Pues me imagino que hay muchas formas, ¿no? De ese llegar a la fama, como tú dices. Hay algunas veces que es un golpe de suerte. Hay algunas veces que es porque tienes lo que decimos aquí en España mucho el padrino, ¿no? Porque tienes un padrino y te pone ahí. Pero nosotros creo que estamos haciendo la fórmula que es la común y la habitual. Que es, pues, pelear, pelear, tocar, hacer que te vean, que te escuchen. Y, sobre todo, pues, hacer canciones que nosotros consideramos que son buenas canciones, ¿no? Y que parece ser que le gustan a la gente. Entonces, bueno, nuestro proceso es un proceso que llevamos ya 10 años detrás de él. Y que, bueno, pues eso, que como te cuento, poco a poco, pues, tocar, tocar y conseguir, ir consiguiendo cositas muy, muy poco a poco. Es un camino muy duro, ¿no? Por eso me imagino que hay muchísimas bandas que no llegan. Porque es un camino que tiene tantos recovecos y tanta dificultad. Tienes que hacer muchísimos sacrificios. Tienes que estar ahí siempre encima. Y los premios que recibes, pues, son muy pocos, ¿no? Y ese ascenso es un ascenso muy, muy lento. Entonces, tienes que hacer mucha paciencia, mucho aguante. Y siempre querer superarte y querer que cada vez te escuche más gente. Y esa ha sido nuestra fórmula, única y exclusivamente. Hablaste recién que hacían canciones que creías que le gustaban a la gente. Y me agarro de ahí para llevarte al proceso compositivo de la banda, ¿no? ¿Cómo es? ¿En qué se inspiran? ¿Quién compone? ¿Quién arregla? ¿Cómo es ese proceso para llegar a ser las canciones en sí las que escucha la gente? Bueno, pues, el proceso original, por decirlo así, es un proceso que nunca ha cambiado, ¿no? A lo largo de estos diez años. Las canciones las ha hecho Héctor. Héctor es el que... quien compone las letras. Héctor es el cantante. Y es quien compone las letras y es quien compone un poco la música, ¿no? Por decirlo así, de base. Y es verdad que antes, anteriormente, sí que era un proceso que él hacía eso. La llevaba la canción al local, ¿no? Y nosotros éramos cinco antes. Cinco músicos y cinco integrantes de la banda. Entonces, entre los cinco, le dábamos un poco de forma a esa canción y hacíamos los cambios pertinentes, ¿no? Y los arreglos. Ahora, es verdad que el proceso es otro distinto. Ahora nos juntamos o buscamos un productor que nos llama la atención, que nos gusta, que nos apetece trabajar con él. Y entonces Héctor le enseña esa canción al productor. Así como la tiene, ¿no? Y, bueno, luego sí que es verdad que cuando vamos al estudio a grabar, pues siempre surgen ideas de uno o de otro. De esto me gusta más, esto me gusta menos. Pero, bueno, ahora es un poco más ese proceso, ¿no? Buscamos productores. Por ejemplo, estas últimas canciones las ha hecho Tomás Tirta, que es el productor de Macaco, aquí en España. Y, bueno, estamos encantados, ¿no? Con haberle elegido a él. Y otras canciones de lo que será nuestro siguiente trabajo, pues las está produciendo también Campi Campón, que por ahí le deben de conocer por trabajos con Jorge Dressler, sobre todo. Entonces, pues también, pues eso, con muchas ganas, ¿no? De trabajar, porque al final, trabajar con estos productores, aparte de buscar un sonido u otro, es rodearte de gente que tiene muchas tablas, que te puede enseñar muchísimo, ¿no? Y que te puede ayudar y sacar mucho más de tus canciones. Llevándote un poco vos a tu infancia, me parece que todos traemos por ahí un poco de influencia, musicalmente hablando, ¿no? Desde la casa, ¿qué se escuchaba en tu casa cuando eras chico? ¿Qué recuerdo tenés de lo que escuchaban tus viejos en tu casa, tus primos, tus hermanos, no sé? Bueno, yo no tengo hermanos, yo soy hijo único. Entonces, bueno, al que le gustaba especialmente la música era mi padre, que tenía, me acuerdo que tenía un cajón de cintas de cassette, ¿no? Y yo se lo abría y rebuscaba. Entonces, a mis padres creo que les gustaba mucho. Pues la música española de su época, por decirlo así, ¿no? Y mi padre, como que iba un poco más allá y le gustaba mucho, pues, grupos como Pink Floyd, Alan Parsons, Vangelis. O sea, era un poco más... Y yo, bueno, pues sí que es verdad que me llamaba mucho la atención esa música, ¿no? Y luego, quizás un poquito más mayor, ya me orienté más también, sobre todo, al rock, ¿no? Con mis primos y que les gustaba, pues eso, música rock como Extremo Duro, Boycott, esos grupos así un poco reivindicativos, ¿no? Buena banda. Sí, sí. Y luego ya, pues un poquito más mayor, quizás me tiré más al flamenco. Ya me empecé a orientar un poco más al flamenco. Me llamó la atención, ¿no? Ya es un poco... Ya cuando maduras un poco, ¿no?, musicalmente, ¿no? Y pues como que el flamenco me tiró ahí especialmente. Pero sigo escuchando muchísimo esos grupos rock o estos grupos de los 60. Me sigue gustando. Por algo me gustaba y por algo me gusta, claro. ¿Tuviste oportunidad de escuchar algo de acá de Argentina? Sí, es verdad que no he profundizado muchísimo en la música argentina, pero sí que tengo referencias de Argentina. Encima, pues eso, por esos tiempos que esos viajes que fueron largos y fueron por allí, pues sí que al final te intentas empapar un poco, ¿no? Pero bueno, o sea, no te podría decir así muchísimas bandas porque es cierto que no las conozco, pero es verdad que la música argentina llama la atención, ¿no? Por lo menos cuando he escuchado algo siempre me ha llamado la atención. Creo que además que tiene un sonido bastante especial, ¿no? Y que como que suena allí, ¿no? Esos grupos, esa forma de cantar de los grupos. Como que, pues esto, muy fitopáe, ¿no? Y he visto bandas luego en algunos sitios que he dicho esto me recuerda y veo las influencias incluso de allí, ¿no? En los propios grupos allá. Y hoy por hoy, ¿qué estás escuchando? Y yo te digo, a ver, abrí tu playlist y ¿qué se encuentra? Bueno, pues sobre todo, lo he comentado en otras entrevistas, escucho mucha música contemporánea nuestra, ¿no? Y de grupos que están muy cerca de nosotros. Y de grupos que nos encontramos en festivales y me llaman la atención, ¿no? Al final, no sé, creo que es algo muy cercano y muy real, ¿no? Conocer a toda la música que tienes cerca y que te influencia día a día, ¿no? Por eso, porque los conocemos, porque son nuestros ídolos, o por lo que sea. Entonces creo que es eso, que sobre todo estoy muy escuchando mucha música de acá. Bien. Bueno, ¿cómo es la relación con los músicos? ¿Haya alguna onda o algunos roces? Bueno, roces siempre hay, ¿no? La vida está llena de roces en cualquier ámbito. Pero en general creo que tenemos una buena relación con la mayoría de la gente que nos encontramos. Y bueno, pues nosotros siempre estamos abiertos, como te decía, ¿no? A encontrar gente nueva que nos aporte y que nos llene de música. Bien. Te llevo un poco para este nuevo material. Recién estuvimos hablando un poco sobre el single, sobre el revés. Sí. Quiero que me cuentes cuándo está todo esto terminado, de qué forma salen, porque hoy por hoy dice que está todo como que una especie de flashback y de ya vu volviendo en vinilo, se empezaron a salir cintas de cassette nuevamente. Y hay un público que también es medio melómano, coleccionista, y le gusta tener el material en físico y disfrutarlo de otra forma. ¿Lo piensan a eso? Bueno, siempre lo hemos pensado, ¿no? Es verdad que nosotros el formato físico, pues en los discos anteriores, no sé, hemos llegado a hacer, no sé, alrededor de mil copias o por ahí, porque, bueno, al final la aprendíamos nosotros en nuestros conciertos, poco a poco, ¿no? Por el boca a boca. Y bueno, pues ya sabes que también estamos en un mundo que es un mundo muy digital y que todo se escucha por, pues esto, por plataforma, por los vídeos. Entonces, bueno, le damos la importancia, la importancia justa, ¿no? Tampoco, sí que hemos pensado que en este nuevo trabajo nos encantaría sacarlo en vinilo, ¿no? Porque es algo que siempre ha estado ahí y que nos apetecía y si tenemos la oportunidad lo haremos. Pero bueno, eso del nuevo disco, pues poco te puedo contar, porque es un poco la incertidumbre de la época, ¿no? De todo esto que estamos viviendo con la pandemia y tal, entonces es como que haces planes, pero luego todos esos planes se van abajo y entonces estamos ahí, teníamos intención de sacarlo en enero o en febrero, pero no sabemos si lo tendremos que agarrar hacia más adelante porque queríamos hacer una gira, ¿no? En cuanto saliera el disco, pero no sabemos si vamos a poder hacerla. Entonces es como que le pierde un poco de sentido ese lanzamiento, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Hablando del disco, quiero saber si va a seguir más o menos las mismas corrientes que los discos anteriores, si va a haber alguna fusión entre algunos invitados y para dónde lo van a llevar musicalmente hablando. Sí, musicalmente va a ser un poco coger canciones que ya hemos sacado y que no están en ningún disco, como pueden ser Alitas de Mar o Las Flores o Locos de Amor, va a haber canciones que estamos sacando ahora que son Caballo Blanco, Al Revés, La Verdad, y canciones que todavía estamos trabajando en ellas, ¿no? Y entonces va a ser una mezcla de todo. ¿El estilo? Pues bueno, el estilo va a ser tu otra bonita, pero pues eso, haciendo lo que siempre hemos querido hacer, ¿no? Que es no cerrarnos a ningún estilo concreto ni a un sonido concreto y buscar, pues eso, lo que nos va viniendo y dependiendo, pues como te he comentado antes, dependiendo del productor con el que trabajamos y tal. Bueno, ahí estamos. Entonces, pues eso, va a ser, como decías antes, últimamente los temas han tenido muchas colaboraciones, todos los temas han ido casi con colaboración y igualmente, estos temas nuevos también los estamos trabajando algunos con colaboración y otros no, pero seguiremos en esa onda porque al final, como te he dicho también, nos aporta mucho trabajar con otros artistas. ¿Qué se viene para el futuro? Más allá de este disco, ¿qué planes tienen? ¿Cómo se vienen diagramando? Sé que allá están pasando por un segundo paso de contagios, acá todavía no terminamos de pasar el primero, así que no me quiero imaginar cómo terminamos, déjalo ahí. Sí, sí. Pero se viene complicado. Sí, se viene complicado y bueno, pues nosotros siempre estamos intentando hacer cosas y tocar y sobre todo, pues la intención es que esto no pare, aunque tengamos que parar físicamente, que por lo menos tengamos que estar haciendo cosas, canciones nuevas, videoclip, sacando material para que a nadie se le olvide que tu otra bonita estaba ahí y que quiere seguir estando, ¿no? Entonces, nada, es que solo podemos hacer esos planes e intentar hacer planes para tocar que muchas veces se caen y intentar planificar una gira en el 2021 si todo evoluciona favorablemente y salimos de esta. Ese es nuestro plan. Antes, antes de terminar, una pregunta muy similar a la anterior, ¿cómo se ven para fin de año? Pues fin de año está, está la vuelta a la gira, como quien dice. Entonces, pues nada, nos vemos igualmente, como te he dicho, pues nos vemos trabajando, nos vemos trabajando en las canciones nuevas y si podemos cerrar el año con algún concierto en Madrid o los que tenemos previstos, hacerlos, conseguir hacerlos, pues ese es nuestro futuro a corto plazo, ¿no? y a partir de ahí ya pues nadie lo sabe. Para terminar, te invito a que invites a la gente a que escuche este nuevo material, a que escuche este nuevo tema en las redes sociales, así que este espacio es completamente tuyo. Bueno, pues nada, pues a la gente decirle que tu otra bonita está haciendo canciones, haciendo canciones nuevas, que tenemos un material bastante extenso, ¿no? Que cualquiera que nos quiera conocer puede echar un ojo por ahí y va a encontrar mucha diversidad en nuestras canciones, mucha energía y pues eso, sobre todo lo que nosotros consideramos que son canciones que salen de nuestro alma y que ponemos todo para que eso le llegue a la gente y forme parte de ellos. Alberto, para mí un placer haber hablado con vos, espero que la próxima sea aunque sea en persona, que pase todo esto y que estén acá de gira y podamos tomar una cerveza riéndonos de todo lo que ha pasado. Seguro, seguro, seguro que llega el momento en que todo esto lo recordemos como una pesadilla. Te mando un gran abrazo, un placer. Igualmente, un placer de charla con vos. Chao. Chao, chao. Chao.